Te saco, cabecera, inclusión forzada. Inclusión forzada. Yo igual, pues. Eso es increíble. Mi sección, hola, bienvenidos a mi sección de historia para fumaos. Me han dado los gracias muchos chavalitos por hacer historia asequible a la gente que está fumada viendo el internet. ¿Te han dado? Porque claro, lo hice la semana pasada. ¿Y no le gusta la peña o sí? Sí, sí, sí. Hay que sí y hay que no, pero en general sí. Hay gente que ha dicho, eh, eh, que no quiero aprender, que soy tonto. Claro. Lo nuevo a la gente no les gusta mucho. Ni aprender. Es que yo, es inclusión cultural forzada. O sea, que no quieran, van a aprender cosas aquí. Entonces, es lo que hay. Entonces, como hoy es Halloween, pues es la noche, pues, que se sale de fiesta igual que cualquier otra noche. Pero la gente se disfraza en plan, fiesta de la isla de las tentaciones, ¿no? De diablesitas. El típico colega que va de Jack Sparrow. Angelito sin alas. Angelito sin alas. A mí me fascinan los chicos que van de Jack Sparrow solamente en Halloween y en carnaval. Porque es el único día en el que sienten que pueden llevar eyeliner sin ser juzgados. Porque saben que les queda de la hostia. Porque es que a los chicos les queda bien. También te fijas mucho en eso porque te encantan los piratas, lo ha dicho antes. Eso es lo que ha dicho. Claro, claro, claro. Ahí la vez, ahí la vez. Bueno, pues si no tienes plan de fiesta… Pero es un buen disfraz ir de Amber Heard y de Jenny Depp hoy, esta noche, ¿no? La ropa del juicio, el moño rubio, una cama con una mierda… O sea, quiero decir, la gente va a ir de Jeffrey Dahmer y aquí… Es verdad. Aquí no han matado nadie. A ver si les han podido dar a esto. Vale. Bueno, pues si no sales, pues normalmente el típico plan es vamos a quedar en casa y vemos pelis, ¿no? Pelis de terror, pelis o no de terror, pero como Halloweenescas, ¿no? Como así, pues un poco temática. Y para ello, pues siempre puedes recurrir a los típicos vlogs que te recomiendan. Pelis para Halloween. Y una película que siempre se recomienda constantemente es La novia cadáver para Halloween. Sí, claro. Eh, tremenda bosta, humeante, asquerosa. O sea, esta película es una puta mierda. Es una mierda, sí. La verdad que sí, ¿eh? La mierda, vengo. Me alegra que estemos de acuerdo en esto. Esto es una pasura increíble. Comparada con… Sí, no, no. Comparada. No, sí, comparada. Comparada con lo mismo que de este. Es una mierda. No comparada con Pensallantes de Navidad porque esa es de Henry Selig. Ah, yo estaba comparando con eso. No, no, no. Dirigida por Henry Selig, hombre. Hay que reivindicarle. ¿Y a Daniel? Pues a mí esta película no me gusta por muchos motivos, pero el fundamental es que mi portal de crítica cinematográfica de referencia, que se llama Foco Cristiano, la califica de moralmente ofensiva. He traído la crítica. De verdad que miro aquí todas las críticas de las películas que veo. Estas cosas le encantan a Dani, ¿no? Pues, Christian es Bob Light. Dani se mete ahí. Es moral rating offensive. Es offensive. Y he estado mirando las críticas para que me den la razón y dice, una dice, esta película es una abominación. Es repugnante y peligrosa para niños o adultos. Como padre cristiano, es de esperar que tu primer instinto sea que esto es nigromancia y absolutamente contrario a la palabra de Dios. Nigromancia. Esta peli es una mierda. Es que no quiero ni decir esa palabra. Es seguro que es racista por seis sitios. Pero nigromancia solo lo lees en cartas magic y en juegos de... Es nigromancia, ¿verdad? Eso no existe, esa palabra. Es nigromancia. Es el diablo. Es que va una montaña y una maná para activar la nigromancia. Christian Spotlight. Nigromancia. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo que con Christian Spotlight porque además para qué vas a inventarte una historia de una novia cadáver de mentira con los labios pinchados, que es eso, cuando en la vida real hubo una novia cadáver de verdad. Pero de verdad. Una que daba asco. ¿Y está inspirado en...? No. Ah. Ojo, ¿eh? Un novio que quería tanto a su novia que dijo, que te mueres, que no, que te vienes conmigo. El PG-13 no lo hubiera sacado Tim Burton con la historia real. El PG-13 no, los niños no hubieran ido. Bueno, pues todo empieza con este man que os voy a enseñar. Vamos a verle. Miradle qué guapito. Ahí está. Este hombre. Este hombre se llama Karl Tanzler. Ya huele la foto. Hemingway, tío. Tenía crocs, de hecho. Tiene unos pies muy pequeños. Es algo que me... Como inquietantes, ¿no? Muy chiquititos. Sí, sí. Iba bien Ibizenco, iba ahí, ¿eh? ¡Mogollón! Gemelo pie, tal, pero pie... ¡Mogollón! Pues este se llama Karl Tanzler. Karl Tanzler nació en Alemania en 1877, para que nos ubiquemos. Nació en Alemania, pero tenía así como espíritu aventurero y se piró a Australia. Y estuvo 10 años viviendo en Australia, como dedicándose a movidas de ingeniería, de electricidad. Le molaba el rollo, inventó esas cositas, vale. Entonces, el estallido de la Primera Guerra Mundial le pilló en Australia. Y claro, siendo alemán, estás en un país aliado de los ingleses. Se pasó los cuatro años de la Primera Guerra Mundial en un campo de concentración en Australia retenido. Yo esto lo explico solo para intentar darse un motivo a que la gente se vuelva cucú. Vale. Me gusta que haya... O sea, cuatro años hay encerrados. A ver, porque normalmente sí, como que no casa muy bien con... Bien no sales de ahí. Sí, con responsabilidad efectiva no casa bien. No, no, responsabilidad efectiva por los suelos. Hace ghosting, dejaba por WhatsApp, terrible. No entra bien, no entra bien. Karl Tanzler pata. Tienes un gameplay para ti esperando. Redflag, era una redflag cuando salió de ahí. Bueno, pues el caso es que Karl Tanzler bien no estaba de lo suyo y empezó a decir que a él le venía en sueños, probablemente cuando estaba ahí encerrado en el campo, le venía una antepasada suya en sueños a decirle que iba a conocer a su verdadero amor y que su verdadero amor tenía esta cara y le enseñaba el rostro de una mujer como era morena y exótica. Y ese sueño lo tenía muchas veces, muchas veces. ¿Esto es en Australia todavía? Sí, todavía en Australia. Vale. Muchas veces soñaba, este es el rostro, este es tu verdadero amor. Y él estaba pues obsesionado con que iba a conocer a su verdadero amor. El caso es que la mujer morena y exótica pues no terminaba de llegar, por lo que fuera. Así que acabó la guerra y se fue a Alemania de vuelta con su familia. Allí pues se casó con una mujer que no era ni morena ni exótica y tuvo dos hijas. Lo que pone un divorcio en el Tinder. Morena y exótica. Morena y exótica. Morena y exótica, el título de una canción de Wamba Ganga, que sí. Ella es una chica morena y exótica. La clave está en tocarte la cara. Cara, cara, cara. Morena y exótica. Que sí, que sí, que seguro que la tiene. Si no, la tiene en borradores. Te mazo, te mazo. Pues estaba Icar Tantler con su mujer y sus dos hijas. Y estar en Alemania en la época de entreguerras, como que no era el mejor lugar para estar en Europa, las mujeres morenas y exóticas no abundaban. No querían estar allí. Lo máximo que podías hacer era la cola del paro y tirarte dinero de millones y millones de francos. De marcos que no valían nada. La inflación graciosa de Alemania. No había nada que hacer en Alemania. Así que emigró, como él siempre tenía el espíritu un poco aventurero, dijo, pues me voy a Estados Unidos. Y se fue a Florida a vivir, concretamente. Se fue a Florida. Como en esa época no te podían buscar en Google, el tío lo que hizo fue inventarse nueve títulos en medicina. Él lleva allí. Yo soy el doctor Carl Pánfler. Tengo título en toda la tata. Y claro, vete tú a comprobar eso a la Alemania de entreguerras. Pues sí, pues ok. Te damos para adelante. Soy doctor. Adelante, doctor. Cara, cara. Soy doctor. Soy doctor. Así que gracias a la universidad de Invent, Carl Pánfler empezó a trabajar como radiólogo en un hospital. O sea, le hacía ahí los rayos X a la gente sin tener ni puta idea. Bueno, más o menos. No hay que ser por el médico pediatra. Tiene que tener mocos el niño. Pon la cabeza aquí. O la radiación. Lo peor que... Todo lo que puedes escoger para hacer es ser una puta rata, tío. Porque cirugía. Chicos, yo qué sé. Eso era así. Pues ahí estuvo. Y estuvo además un huevo de años. Pasaron muchos años en los que él era un radiólogo y no pasaba nada. Nadie le llamaba la atención. Su mujer le dejó, pues porque estaba cucú, pero él siguió viviendo allí. Pasaron muchos años y no ocurrió nada reseñable en su vida hasta la mañana del 22 de abril de 1930, cuando entró en el hospital una mujer morena y exótica. Ojo. Entra, tenemos foto de la mujer morena y exótica. Ahora muéstranos a Elena. María Elena Milagro de Hoyos se llamaba. ¿Milagro sobre todo? Sí, sí, sí. María Elena Milagro de Hoyos, vale. Carl la vio y se enamoró inmediatamente. Decía que esa era la cara de sus sueños, esta era la mujer. Pero había dos problemas en esta historia de amor, solamente dos. El primero es que ella tenía 21 años y él 53. Ok. Pero eso se remonta. Eso se puede remontar. Lo segundo es que tenía tuberculosis. Ah. Eso en esa época no. Vaya, Pac. De esa no sales de esa. No, en esa época no salías de ahí. Así que Carl se obsesionó, como era médico, se obsesionó con curar a Elena, intentaba curarla. Pero nadie sobrevivía a la tuberculosis en esa enfermedad, prácticamente nadie. Así que lo único que podía hacer era ser un señor muy creepy, que le mandaba regalos constantemente, flores, mil cosas, y le declaraba su amor todo el rato. La familia, por lo que fuera, era un poco familia de niño de Michael Jackson. O sea, le dejaban hacer. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Le dejaban! Abierto hay caja de mandor a él. ¡No! Les parecía bien. El dinero que entraba les parecía bien. ¡No! La niña, vete con el... Mamá, ¿no quieres decir con el tío Michael? ¡Vete con el radiólogo! ¡Oye, Michael Jackson! ¡Coño, ha hecho una foto con él! ¡Hazte la de ¡uh! ¡Qué cara! ¡Guau! Vente con el radiólogo, niña, vete, vete. Bueno, pues la niña se iba con el radiólogo. Nunca recíprocó su amor. Siempre fue, bueno, pues... Subo un año cortejándola hasta que ella murió. Murió. Inevitablemente murió. Carl quedó totalmente destrozado. La familia, como aceptaba todos los regalos, pues permitió que pagara el funeral y todo. Y, de hecho, Carl lo que ofreció fue construir un mausoleo a su gran amor. Y hay foto del mausoleo. Tenemos el mausoleo que construyó el señor Carl Tandero. Un pedazo de mausoleos en el milagro de hoyos, ¿vale? Solo para ella. Pues Carl empezó a visitarlo casi todas las noches. La foto parece ser un dos fantasmas, coño. Parece, sí. En esa época todo era creepy. Carl se empezó a plantar ahí casi todas las noches. A cantar, a hablar con ella, pues a estar ahí, a estar con ella. Ya sabes por dónde va a ir esto, ¿no? Bueno, pero esto pasó, o sea, pasaron dos años en los que él estuvo ahí, pues tal. Ay, ahí está mi mausito. Y empezó a decir que Elena le estaba hablando y le pedía que la sacara de ahí. ¡Hostia! ¡Sácame! ¡Hostia! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! Así que, pues dos años después de su muerte, se fueron a vivir juntos. Carl, una noche, entró en el mausoleo, sacó el cadáver podrido de dos años. O sea, no estaba de dos días, que dices, todavía aquí algo. Ahí hay huesito ya. Esto ya era. Cuando la sacó, cuando la sacó, sonó la casa de cancet. Eso es, eso es. Pues se lo llevó bien putrefacto, además cogió una carretilla, se lo llevó en una carretilla. El cadáver ahí, pues medio descolgado, claro. Y Carl, escrupuloso, no era. La llevó a su casa, escrupuloso no era. Pero, claro, eso no era ya que era eso, era una montaña de huesos, era una mierda. Así que, se puso manos a la obra, Carl. Se puso manos a la obra. Una pregunta, vaya. Este Carl es el mismo que el que luego montó un hamburguesería, Carl Jung. ¡Carl Jung! ¡No! ¡Aaah! Y luego, claro, con la idea que vestí, hizo Carl Lagerfeld también. Buenísimo. Luego le llevó el chate, era Carl Sagan. Era el de Carl Sagan. Es increíble, increíble. Increíble. Perdón, perdón, prosigamos. Coeterno, Carl Cox, lo que sea. Carl Winslow, es todo. Southall, cuidado, eh. Carl Marx también, luego empezó una carrera de política y por todo. Estábamos en el punto en el que tenía la picha en ristre delante de un saco podrido. Sí, en su casa. Bueno, todavía no tenía la picha en ristre. Tenía un despliegue ahí en su casa, ¿vale? Es que no se podía hacer nada con eso. ¿Para qué la picha en ristre? Claro, igual coger solo los pies, si eres lesida de eso. Un follón sin puré de lente. Un pellejo. Ya, que hermano. ¿Te gusta la pringada? Qué asco. Bueno, yo os voy a decir lo que hizo Carl para que no sirviera para algo, ¿vale? Le unió los huesos entre sí con alambres, porque, claro, los ligamentos, eso ya, out. Entonces, con alambres de perchas, los unió para que, pues, los esqueletitos. Es que fluyese. Fluyendo, fluyendo. Eso es. Bueno. Le cubrió la piel o lo que quedase de piel putrefacta con seda impregnada en cera y escayola. Wow. Mejunje art attack. Sí, 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 sí. Efectivamente. Eso hizo la piel. Luego, claro, estaba un poco como de galichada la pobre. Entonces, para que siguiera estando sexy, estando thick, la rellenó con trapos para darle forma. Para que el cuerpo, pues, tuviera sus curvitas. Su cosita, claro. Claro, su cosita. A noche de lujuria. Claro, ¿no? Su bello rostro ya, pues, ya no recordaba mucho a lo que fue. Entonces, lo pintó él. Él le pintó la cara. Wow. En el Mejunje art attack pintó una carita, pues, la cara que él recordaba de ella. Le cambió los ojos, que ya, pues, hay poco ojo había, por ojos de cristal, para que tuviera una mirada. Un detalle, un detallito. Costándose, ¿eh? Que me ha llegado de Amazon. A que te mira los ojos. Dame la vida. Claro, poquito a poquito. Le hizo una peluca con pelo de ella que había guardado a la madre. Bueno, movidas locas de cosas de muertes. Una peluca con su propio pelo para que tuviera su melenón. La perfumó para que oliera todo eso bien. Entonces, él le tuvo que decir a la madre. Le pidió, sí. Y la madre estaba de acuerdo con todo esto. Ella no sabía que se habían llevado el cuerpo. Pero cuando su hija murió, él le pidió, ¿podría quedarme parte del pelo que se lo habéis cortado y tal, para recordarla? Sí, los padres de los hijos que iban con Michael Yasso. Sí, sí, sí. Sí, racional es así. A un saco de pelo de tu hijo. Buscándose las llaves ahí, mediendo pelo. Un saco de pelo de tu hijo. Una cosa, una cosa. Pues, la peluca la perfumó y la vistió. Imagino que querréis ver el resultado. Hombre, por favor, estoy… Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡No puede ser! Era justo lo que yo me esperaba, vaya. La misma cara que tenía en la mente. ¿Y esa nariz? O sea… ¿Y esa boca? De hecho, esta es la 7. Había otra que era la 6, creo. Había una anterior. ¿No la metí? Está preciosa, es la muchacha. No, no me ha venido. Ah, pues, tiene que haber una más. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡He fallado! ¡He fallado! ¿Cómo? Vamos a buscarlo. ¿Con mi pendrive? ¿Se puede buscar eso? Sí, sí, sí. María Elena Hoyos. Es que locura, ¿no? Se llamaba María Elena Hoyos. Para muchos es un cadáver. Para cada su primera vez. Esa es la que te puse… Esa, 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 esa. ¡Nos fuimos! Esa es la carita, esa. Hermano, eso no es… Eso no es… ¿Te acuerdas cuando… ¿Cómo se llama eso, tío? Se me ha olvidado. El… El coño, la señora que pintó en la pared, en la iglesia… ¡Ay, ese homo! ¡Ese homo, coño! Es un poquito ese homo. Oye, también tiene un poco la cara de Rasé II cuando sacaron… Un poco así, es muy complicado. De Leatherface también, un poco, ¿no? Sí, sí. Y tiene una nariz de ir mucho al branch. La piel que ha visto. Está bien que regular. Tiene su mérito, ¿eh? Modela, eso ahí era un cadáver. Tiene su mérito, Darío, que me está pasando un poco más. No, a ver, me está dando… Es que estoy mal de la tripa. Y no, o sea, quiero decir, no ayuda. Pues tú dirás, tú dirás, esto es insostenible. O sea, le pillarían, le pillarían. Tenía una muerta en su casa, apestando y haciendo… Bueno, pues, aficionante le pillaron, pero después de siete años. ¡Ustia! O sea, de Dios, siete años que nunca olvidarás, ¿eh? Después de… ¡El estribillo, el estribillo de la canción! ¡Oye! ¡De Juan Má! Pero, ¿cómo la pillaron? O sea, ¿cómo fuiste? Lo pillaron porque la hermana de María Elena Hoyos empezó a mojearse, pero dijo, el señor este, el Michael Yasun, no va allá al mausoleo. Claro. Creo que lo que le costó y que estaba ahí todo el día, dos años ahí, ya no va. Lo ha superado. Ya no va. Y entonces fue un día a su casa a llamar… Bueno, no, antes de ir a su casa a llamar, se mosqueó y entonces pidió que abrieran el féretro para ver, y pues veo que no estaba e inmediatamente fue a casa de Carl. Lo tuvo bastante claro. Entonces, por eso tenemos esas fotografías de la muñeca, porque la policía le sacó fotos, le hicieron una autopsia, etcétera. Si todavía sois capaces de cenar, los que estéis cenando viendo esto, tened cuidado. Carl Junio tiene un 20% de descuento. Yo metí el código, el código Carl, el código María Elena. Pues es que al cadáver se le hizo la autopsia, como ya he dicho, y en el momento no se dijo nada sobre esto, no sabemos si porque en esa época, pues igual poner eso era un poco too much. Pero años después, dos de los médicos que hicieron la autopsia a María Elena Hoyos dijeron que Carl había reconstruido la vagina con un tubo para poder mantener relaciones sexuales. Ojo, eh. O sea, había siempre ingeniería. Y sería crunchy, claro, porque eso... Sí, sí, sí. ¿Cómo que crunchy? La escayola, no, sería crunchy. Pero si es un tubo, hay que ver de los materiales que están construidos el tubo primero. Y a partir de ahí ya... Que sí es el creador de Plátano Melón. Y así, buen comunicación. El de la casa tenía títulos de todos, ¿sabes? Dueño de no sé qué. Los nueve títulos que tuvo en un principio, luego lo acabó haciendo. Ahí es. Ahí lo tenéis. Pero para esto sí que tenemos un 25% de... Bueno, no hay fotos de la vagina de María Elena Hoyos, así que nunca lo hacéis. Ahí lo da. Qué pena, qué pena para estas horas. Dime que esto lo presentaste una vez en Zapeando y dijeron, por favor, no. He presentado con las más lights y me han dicho que no. O sea, que soy tan feliz en estos momentos, ahora mismo, o sea, no sabéis la terapia que me estáis ahorrando. Qué maravilla. Pues lo más bonito de esta historia es que para cuando encontraron el cadáver en la casa de Carl, el delito ya había prescrito. Ah, buen episodio. Así que la familia no pudo hacer nada más que volverla a enterrar en una tumba sin nombre. Pero con una cara más bonita que... Eso sí, eso sí, la más bonita. Sin nombre para que no se buscase de nuevo. Oye, la de Rafael es delito. Un momento, un momento. Hay foto final de Carl con la cara de Elena, que es la última que puse esa. Pero esto, pregunta para abogados del chat. O sea, como hizo la señora del Ezeomo, imagínate, ya ha prescrito su delito, por lo tanto tal. Pero si él en ese momento hubiera considerado que era una obra de arte hecha por él, ¿qué hubiera pasado, brother? O sea, ahí qué hubiera pasado, porque lo mismo no tenía un buen abogado. Pero, ¿y si lo hubiera dicho? Y dice, no, es que esta es mi obra de arte que la he hecho yo. No tenía abogado porque él era el abogado de la Marcequín Kardashian. Oye, Simpson. Y ahí cierra todo el círculo. Ese también es el autor de Legalitas. La persona que inventó el gabinete de abogados. El más conocido. El Lito Car, ¿eh? El más conocido española. Pues esta es mi historia de hoy de... Carlito para los colegas, ¿no? La novia cadáver para especial Halloween para los chavalitos. A mí siempre me gusta hilarlo un poco con experiencias de la vida real. Os quería preguntar si habéis practicado la necrofilia. Y se ríe. Y se ha arraigado, ¿sabes? Quizá alguien conmigo sí. O sea, que yo era muerto. O sea, yo era muerto quizá. Pero bueno. Eso lo trae. No, o sea, creo que...